¿Cuántos están listos para la Palabra esta noche? ¿Listos para que el Señor nos ayude a oír su voz? ¿Sabe usted que en la Biblia quizás, posiblemente, no estoy pretendiendo estar 100% seguro? Pero quizás la Palabra más importante de todo el texto bíblico escrito es la Palabra Oye ¿Nadie se ha puesto a analizar eso? Oye Porque si usted no escucha a Dios, ¿cómo usted lo obedece? Si usted no escucha a Dios, ¿cómo puede poner por obra el mandamiento? Por eso el Shema de Israel empieza como Oye Israel Y cada vez que usted ve en la Biblia esa Palabra Oye Amado, pare las antenas Oye Oye Israel Cuando nuestro pastor, particularmente yo, cuando mi pastor me habla y me dice Oye Para las orejas de un Oye Tiene un valor importante Un valor relevante En gran manera el escuchar Amén, mis amados Así que tengamos disposición para escuchar esta noche Pero no nos quedaremos No nos quedamos en ser simplemente oidores Sino que hiciéramos que la Palabra que escuchemos Pase a ser vida en nosotros Pase a ser acción Amén Amén Abra su Biblia En el libro de Mateo Capítulo 6 Verso 6 Y creo que Como lo he dicho muchas veces Y lo hemos Compartido muchas veces Es difícil Compartir un tema En este púlpito Que nuestro pastor no haya compartido antes Son tantas Las bondades de Dios Para con esta casa Que La Palabra nunca ha sido escasa Siempre ha habido abundancia De palabra De consejo De exhortación De confrontación De corrección Pero como dice mi pastor Yo prefiero escuchar a Dios Confrontarme Y no que se quede callado Prefiero escuchar a Dios Corregirme Y no que se quede callado O sea Porque si me corrige Porque Porque tiene planes conmigo Amén Mis amados Por eso creo que este texto No es nada nuevo para ustedes Ni nada nuevo quizás para nosotros Pero hay cositas Como que uno No siempre la ve Hasta que un día El Espíritu Santo Dice Detente Y para aquí ¿Alguien le ha pasado eso Leyendo la Biblia? Amén Y entonces uno ve algo Que no había visto Pero está Ahí Lo ha leído Muchísimas veces Hasta que Dios dice Para Detente Observa Entonces Ahí tú encuentras Algo que tú No habías visto antes Quiere el Señor Hacernos ver Ese algo A todos esta noche Llegó conmigo Mateo Capítulo 6 Versículo 6 Un texto sencillo Simple de memoria No lo sabemos algunos Pero Vamos a mirarlo Dice más tú Jesús está hablando En primera persona Hablándole a los discípulos Más tú Cuando ores Entra en tu aposento Y cerrada la puerta Ahora tu padre Que está en secreto Y tu padre Que ve en los secretos Te recompensará En público Si usted se atreve A leerlo conmigo Se lo voy a agradecer Miren en gran manera No me gusta leer solo Me gusta leer como Como cuerpo Así que si usted Se anima conmigo ¿Se anima? Dice Más tú Cuando ores Entra en tu aposento Y cerrada la puerta Ora tu padre Que está en secreto Y tu padre Que ve en los secretos Te recompensará En público Amén Partiendo de este texto Algunos estudiosos Dicen que Si usted se lee Mateo 5, 6 y 7 Usted se ha leído Prácticamente Néctar De la Biblia El néctar Del Nuevo Testamento La sustancia Del famoso Sermón Del monte En Mateo 5, 6 y 7 Hay mucha sustancia En esos tres capítulos En este Jesús está haciéndole A los discípulos Una Dándole una exhortación Directa Sobre la oración Y la oración Sigue siendo Un fundamento De la vida Del creyente Para muchos Se da por sentado Que por ser cristiano Ya oramos Y eso no Siempre es verdad No siempre es verdad No siempre es verdad Que por ser cristiano Damos por sentado Que ya oramos Eso no siempre es verdad Hay quienes son creyentes Hay quienes van a la iglesia Hay quienes oyen mensajes Hay quienes se congregan fielmente Pero su vida de oración Es cuestionable Entonces Si vamos a los fundamentos Diga conmigo Fundamentos Uno de los fundamentos De un creyente Que quiera vivir una vida Piamente Agradando a Dios Es la vida de oración Por eso felicito Y doy gloria Y honra a Dios Por los intercesores Porque son los que Están ahí en la brecha Puestos en la brecha Cargando También las cargas De los demás Y presentando sus vidas También Haciendo El ministerio eterno De Jesús De Jesús Vigente en la tierra Porque Jesús vive Para interceder Eternamente Por nosotros En los cielos Eso hace Jesús En el cielo Ahora mismo Interceder por nosotros Para que su propósito Se cumpla en nosotros Y el Señor dice Más tú Cuando ores Entra en tu aposento Y cerrada la puerta Ahí entró algo Que a mí Nunca me había pasado Por la cabeza A averiguar Primero Entra en tu aposento Es como si tú Tuvieras una cita Con Dios Un lugar Donde tú Reunirte Con Dios Los que somos Casados Aquí O los que tenemos Relaciones fraternas Íntimas Hay tres niveles Relaciones fraternas Hay un nivel Que es conocidos Hay un nivel Que es amigos Hay un nivel Que es íntimos Usted tiene Muchos conocidos Posiblemente Si usted mira Alrededor Conoce mucha gente Pero entonces Si lo pasamos A cuantos son Tus amigos Va a bajar el número Y si le decimos Y tus íntimos Cuantos son El mínimo Se va a bajar A una mínima expresión Hay muchos conocidos Hay pocos amigos Y hay muy pocos Íntimos ¿Y qué pasa En la relación Nuestra con Dios? Caminamos con Dios En la doble relación De hijos Porque Él es nuestro Padre Pero también De siervos Porque Él es nuestro Señor Amén Hijos Porque Él es nuestro Padre Siervos Porque Él es nuestro Señor Tenemos la doble relación Pero No todos Porque seamos hijos Estamos conociendo La intimidad Y el secreto Del Padre Amados Cuando alguien Que usted le confía Un secreto Es porque usted Lo cree Que esa persona Es íntima suya ¿Sí o no? Usted no le cuenta Su secreto A todo el mundo Creo yo A menos que usted Tenga algún problema Y quiera que todo el mundo Sepa sus secretos Pero me imagino Que usted Guarda sus secretos Muy íntimos Muy bien guardados Y los comparte Con alguien Que usted considera Que es Íntimo Nuestro Dios Y nuestro Padre Nos llama A una relación Íntima A una relación Íntima Donde podemos Tener con Él La confianza De poder abrir Nuestros corazones A Él Pero De eso No es que se trata Al todo De la oración Porque cuando yo hablo Nada sucede Pero cuando Dios Habla El universo Se mueve Si le va a dar El aplauso Déselo con ánimo Porque vamos a ser Intensos Y en ese texto Hay muchas cosas Que uno no ve Pero vamos a tratar De verlas En estos días A tratar de verlas En estos días Por ejemplo Cuando Jesús dice Entra en tu aposento Significa como que Hay un lugar específico Para un encuentro Con Dios Nosotros No tenemos así Específicamente Un lugar Para un encuentro Con Dios En la iglesia O sea En el templo Algunos en la casa Algunos no tienen el tiempo Y corriendo Andan orando Yo no tengo problema Con eso Por si acaso Algunos Lo tienen Yo no tengo problema Que usted En su caminar En su bicicleta En su correr En su carro En su trabajo Usted esté siempre orando Como yo digo Orando online Eso no tengo Ningún problema Pero no es lo mismo Cuando usted aparta Un tiempo Y usted quita Todo lo que le queda Alrededor Y usted dice Bueno Aquí estamos Tú Y yo No es lo mismo ¿Verdad que no? Pero Estamos en una guerra Constante Contra los fundamentos Fíjese que Literalmente Cada día La gente Lee menos Y eso es preocupante Y no estamos Hablando en un Contexto general Lee menos En todo el sentido Incluyendo La Biblia O sea La gente Lee menos Y no debiera ser Debiéramos ser nosotros De lo que lee más Para conocer más Lo que piensa el Padre Lo que el Padre quiere Y así mismo También pasa Con nuestra comunión Hemos minimizado Nuestra comunión Y yo no estoy Hablando En un sentido Específico Hablando en un sentido General Fíjese que Si los cultos Se convocaran A hacer cultos De oración La asistencia Fuera muy baja Se ha Promediado A mí me gustan Las estadísticas En cosas así Soy inquieto En cosas así En estadísticas así Soy inquieto Me inquieta ver Ahora mismo En Kentucky Hay un movimiento Que está Siendo muy hermoso Está abrazando La ciudad Y están corriendo De otros lugares Y oramos Que eso se expanda Que eso se encienda Y que encienda La nación Por algún lado Va a empezar Y gloria a Dios Porque está encendiendo Corazones Que con pasión Están buscando Su presencia Pero amados Eso no siempre Es lo que vemos Si los cultos De oración Son Promediados Estadísticamente Se Rumora Porque yo no puedo decir Que es 100% así Porque hay niveles Diga conmigo Hay niveles Hay niveles De entendimiento Hay niveles De revelación Hay niveles De temor De Dios Y cuando hay una convocación No importa la convocación Hay convocación Pero cuando se le pone A una A una convocatoria Convocatoria De oración Yo no sé Si es algo Que hay En la guerra espiritual Que estamos viviendo Pero los cultos Menos frecuentados Son los cultos De oración Los menos frecuentados Si pusieran Algún otro título Y dijeran Conferencia Es que oye Congreso Eso está muy de moda Hoy día La gente Corre Como provocado Por el título Cuando se le habla De oración Mucha gente Como que Adverse el tema Porque la oración Se ve como algo Como tan personal Y lo es Ciertamente lo es Es muy personal La oración Es algo que no puede Nadie Como quien dice Cuestionar la vida Individual De cada quien Porque cada cual Sabe como está Su comunión íntima Con Dios Es como el carro Cuando usted va a hacer Un viaje Los que son Técnicos Sacan la varilla Del aceite Y miden el aceite Y se dan cuenta Como está El tanque de aceite Si necesita aceite O si tiene aceite Suficiente para correr Y correr Un millaje X La oración Igual Nosotros podemos medir Como está Mi nivel de oración Para con Dios 24 horas al día Que tiempo Está mi devoción Con Dios Y no se sienta mal Si usted de los que Dice Padre Lo mismo que te dije ayer En el nombre de Jesús Amén Quizás esto Le va a despertar A entender Que la relación Necesita comunicación Toda relación Que no tenga comunicación Está expuesta a Morir Se va a ir apagando Comunicar Es un Un camino De dos días Donde hay Un emisor Donde hay Un receptor Y hay un mensaje En el centro Yo no puedo Hacer de la oración Simplemente un monólogo Donde yo vengo Y descargo en Dios Todo lo que yo le quiero Decir a Dios Me paro y me fui Y lo dejé a Dios Y Dios no habló O Dios no habla Entonces Entonces vamos a ver Varias cositas En el contexto De este versículo Jesús dice Cuando tú ores ¿Por qué dice Cuando ores? No dice Si tú ores Dice cuando ores Porque el Señor Parte desde el inicio De que todo creyente Tiene comunión Díganle Todo creyente Tiene comunión El nivel No lo sabemos La profundidad No lo sabemos No la vamos a medir Pero Cuando un creyente Tiene nivel de comunión Íntima con Dios Aunque no lo quiera Pretender Aunque lo quiera ocultar Se le nota Se le nota Amados Moisés duró Cuarenta días En el Sinaí Esperando las tablas Que el Señor Le iba a dictar Moisés no se dio cuenta Que Dios invirtió En él Cuando descendió Del monte Su rostro brillaba Él no lo sabía El pueblo lo veía Y él no sabía Que estaba brillando Cuando una persona Tiene comunión íntima Cuando una persona Se invierte en Dios No es que Tiene que salir De ahí Pretendiendo O alardeando Es que simplemente El estar con Dios Te imparte lo de Dios Y sin darte cuenta Tú sales de ahí Impartido de lo de Dios Y cuando sales De la presencia Del lugar secreto Todo lo que recibiste En el lugar secreto Lo puede manifestar En público Y no hay que hacer Un esfuerzo Ni empujarlo Para que brote Porque brota De manera natural Pero eso es parte Del secreto En ese texto El Señor dice Cuando ores Entra en tu aposento Eso no lo vamos A tocar hoy Pero vamos a tocar La segunda parte Dice Y cerrada la puerta ¿Sabe usted Que cuando se habla De la puerta Posiblemente En la Biblia De los elementos De una casa Del que más se habla Es de la puerta Posiblemente Del que más se habla Es de la puerta Yo busqué Por muchos lados En la Biblia Y no he visto Hablar del piso He visto hablar Del techo Habla del techo Habla de ventanas Pero del que más Se habla Es de la puerta Y la puerta Tiene una representación Una simbología espiritual Fíjese Como cuando usted Hace una casa Construye una casa En lo natural Al final De la construcción Como entra usted En una preocupación Por la calidad De puerta Que usted le va a poner Por el nivel De puerta Que usted le va a poner A la casa Porque la puerta Dice mucho De la casa ¿Cuántos saben Que la puerta Dice mucho De la casa? Las ciudades Antiguas Eran ciudades Amoralladas Y tenían puertas Las ciudades Tenían puertas Y desde el génesis Del apocalipsis Usted va a encontrar A Dios Hablando de puerta A Dios Hablando de puerta Y misteriosamente La puerta En el contexto Que lo vamos a ver Dios Abre puerta Y cierra puerta También Y Dios Habla por una puerta Cerrada Y Dios habla Por una puerta Abierta También ¿Qué significa La puerta? Una puerta En el contexto Natural Significa una vía De acceso Para entrar O para salir Dos funciones Tiene un gran valor En lo natural Porque provee Cierta seguridad Y tranquilidad Tanto para salir Como para entrar Por ejemplo Las puertas Aquí En Nueva York No son iguales A las puertas En la República Dominicana Ni son iguales A las puertas En Colombia Ni son iguales A las puertas En Puerto Rico Ni las puertas En Nueva York Son unas puertas Que hay que decirle a usted Y después Si señora Las puertas En Nueva York Si son puertas Fuentes Fuertes Y tienen Unas lacas Fuertes También Que muchas veces Uno dice Pero Dios mío Conducieron Como seis seguros Y por qué Bueno No me pregunten Por qué Ustedes saben Por qué No es lo mismo Una puerta aquí Que una puerta En la Florida En la Florida Las puertas Son lindísimas En Nueva York También son lindísimas Pero cuando tú miras Por dentro La puerta En Nueva York Tienen como Siete candados ¿Por qué? En una ocasión Yo recuerdo Andábamos con el pastor En República Dominicana Y fuimos a visitar Un lugar Y cuando llegamos Al sitio El pastor es bien El pastor Radamés Muchas veces Hace cosas Que uno se ríe Y porque lo hace Tan natural Y llegamos al sitio Nos desmontamos Del carro Y el pastor Asegúrense Que todas las puertas Estén cerradas Y que estén seguras Y todos los vidrios Estén arriba Y entre los otros Pero el pastor Dice No Acuérdense Que yo vivo En el Bronx Como quien dice Acuérdense Yo vivo en el Bronx Yo sé Lo que le estoy diciendo Ahora En lo espiritual Una puerta Representa Una oportunidad O una facilidad Para lograr Un objetivo Por ejemplo Es muy común En los creyentes Decir Dios me está Abriendo puertas Dios está Abriendo puertas O Dios cerró La puerta En muchas oraciones Oemos personas Diciendo Oremos para que Dios abra puerta Estoy orando Para que Dios Te abra puerta Si o no O sea Para que Dios Te dé la facilidad Dios te dé la oportunidad Pero Dios Desde el Génesis Del Apocalipsis Habla de puertas Y vamos a ver Varias cosas Y después Vamos a entrar En un temita Un temita Porque no lo voy A profundizar Sino se lo voy A dejar Como para que usted Se haga una Intropección Me gusta la gente Que se puede hacer Intropección Yo me hago Una intropección Diaria Y cuando digo Una intropección Es que tú te pares Y te evalúes A ti mismo Cuando te vayas A acostar Después de orar O antes de orar Te hagas una revisión Delante del Señor Y si tienes La humildad Que tuvo David Para decirle Señor Escudriña mi corazón Escudriña mi día Hoy Y mira Señor Si hoy en este día En mi ha existido Ha pasado un pensamiento Una actitud Un sentimiento Un accionar Que no es conforme A tu corazón Y muéstramelo Señor Amén Entonces Vamos a ver Desde el Génesis Como Dios Desde el mismo Génesis El Señor Empezó a trabajar A mostrar Que Él Era el Dios Que abría Y cerraba puertas Por ejemplo Si usted se va A Génesis 7.16 Cuando Noé Construye el arca Ustedes saben Quien fue Que cerró La puerta Del arca ¿Verdad? Génesis 7.16 Dice Y los que vinieron Macho y hembra De toda carne Vinieron Como le había Mandado Dios Y Jehová Le cerró La puerta ¿Quién fue Que cerró La puerta Del arca? Dios O sea que Dios Cierra puertas Amén Mis amados Dios abre puertas Y Dios también Cierra puertas Diga conmigo Dios abre puertas Y Dios cierra puertas Amén Pero ahorita vamos a mirar Otra vez a Mateo 6 Y vamos a entender algo Venga conmigo a la Biblia Hechos capítulo 5 Del 17 al 21 Vamos a ver a Dios Abriendo puertas Cerrando puertas Cerrando puertas Y cerrando puertas Hechos 5 Del 17 Al 21 Entonces Entonces levantándose El sumo sacerdote El sumo sacerdote Y todos los que estaban Con él Esto es la secta De los saduceos Se llenaron de celos Y echaron mano A los apóstoles Y se lo pusieron En la cárcel pública Mas un ángel del Señor Abriendo de noche Las puertas De la cárcel Y sacándolos Dijo Id Y puestos en pie En el templo Anunciad al pueblo Todas las palabras De esta vida 21 Y habiendo oído esto Entraron en la mañana En el templo Y enseñaban Entre tanto Vinieron al sumo sacerdote El sumo sacerdote Y los que estaban con él Y convocaron Al concilio Y a todos los ancianos De los hijos de Israel Y enviaron a la cárcel Para que fuesen traídos Vemos aquí a Dios Abrir puertas Para sacar A los apóstoles De una situación difícil Dios abre puertas Para sacar a su pueblo De situaciones difíciles Amén Apocalipsis Venga conmigo Capítulo 3, 7 y 8 Escribe el ángel De la iglesia En Filadelfia El santo El verdadero El que tiene La llave de David El que abre Y nadie cierra 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 Y nadie abre Dice esto Yo conozco tus obras ¿Me has puesto delante de ti? ¿Qué ha puesto? Una puerta ¿Cómo? Oiga aquí la puerta Estaba abierta Que nadie puede cerrar Porque tienes Porque tienes un poco De poder más Has guardado mi palabra Y no has negado Mi nombre Diga conmigo Cuando Dios abre una puerta Nadie la puede cerrar Pero cuando Dios la cierra Nadie la puede abrir tampoco Amén Atribuir Que cuando Dios Abre una puerta Cuando Dios Da la facilidad Cuando Dios Facilita su propósito Porque está agradado Porque tiene un plan Él mismo se suple Se suple a sí mismo Él mismo Abre las puertas Porque el propósito de Dios Es indestructible Él cumplirá su propósito Él abrirá las puertas Él moverá lo que tenga que mover Él es el Dios Que abre puertas ¿Cuántos quisieran Que Dios le abra puertas? ¿Alguien está orando Para que se le abra puerta? Hay diferentes tipos De puertas Obviamente Pero todo lo que sea puerta Para nosotros Cuando se habla De puertas abiertas Siempre los relacionamos Con puertas Que tienen que ver Como con bendición Como con algo bueno Como con algo Que me va a ir bien Estoy orando Para que Dios Me abra puertas Pero también Dios Cierra puertas Y Dios habla De las dos maneras Habla con puertas abiertas Y habla con puertas Cerradas también Amén Isaías 22, 22 Dice Entonces Isaías 22, 22 Dice Y pondré la llave De la casa de David Sobre su hombro Hablando del reino Mesiánico Y abrirá Y nadie cerrará Y cerrará Y nadie abrirá Sigue hablando De lo mismo Dios cierra Nadie abre Dios abre Nadie cierra Amén Seguimos Primera de Corintios Capítulo 16 Versículo 9 El apóstol Pablo Habla a los corintios Pidiendo la oración Dice Primera de Corintios 16, 9 Dice Porque se me ha abierto Puerta grande Y eficaz Y muchos son Los adversarios Pablo está pidiendo A la iglesia Oren por mí Porque se me ha abierto Una puerta Para expandir Y predicar El evangelio Se me abrió Una puerta Amén Tengo la oportunidad De sembrar La palabra aquí Y necesito sus oraciones Porque hay oposición Amén Seguimos adelante Segunda de Corintios 2, 12 Dice Cuando llegué A Troas Para predicar El evangelio De Cristo Aunque se me abrió Puerta En el Señor O sea Se abrió Puerta Dios Abre puerta Seguimos hablando De la puerta Pero vamos a llegar A tu puerta Pronto Isaías 45, 1 Dice Así dice El Señor Así dice Jehová Has ungido A Ciro El cual tomé Yo por su mano Derecha Para sujetar Naciones Delante de él Desatar Lomos de reyes Para abrir Delante de él ¿Qué? Puertas Y las puertas No Se cerrarán O sea En otras palabras Dios Abre puertas Y Dios Cierra puertas Amén Ahora venga conmigo Apocalipsis Capítulo 3 Vamos a leer Del 14 Al 22 Apocalipsis 3 Del 14 Al 22 Dice Escribe al ángel De la iglesia En la odisea He aquí El amén El testigo fiel El verdadero El principio De la creación De Dios Dice esto Yo conozco tus obras Que no eres frío Ni caliente Ojalá fuese frío O caliente Pero en cuanto Eres tibio Y no frío Ni caliente Te vomitaré De mi boca Porque tú dices Yo soy rico Y me he enriquecido De ninguna cosa Tengo necesidad Y no sabes Que tú eres Un desventurado Miserable Pobre Ciego Y desnudo Por tanto Yo te aconsejo Que de mi compres Solo refinado En fuego Para que seas rico Y vestiduras blancas Para vestirte Y que no se descubra La vergüenza De tu desnudez Y unge tus ojos Con colirio Para que veas Yo reprendo Y castigo A todos los que amo Sé pues celoso Y arrepiéntete Este versículo Es famosísimo Dice He aquí Yo estoy donde Y llamo Si alguno Oye mi voz Y abre la puerta Entraré a él Y cenaré con él Con él Y él conmigo Al que venciera Le daré Que se siente conmigo En mi trono Así como yo he vencido Y me he sentado Con mi padre En su trono El 22 Ya Ahí Llegamos hasta el 21 El que tiene oído Oiga Lo que el Espíritu dice A las iglesias Pero mira el 20 Y aquí empezamos A hacer una revisión Interesante En el 20 El Señor Él está hablándole A una iglesia La iglesia de la odisea La iglesia Que se creía Autosuficiente La iglesia Que se creía Que estaba tan bien Como que no necesitaba nada Y era con todo lo contrario Era la que más necesitaba Dice He aquí Yo estoy a la puerta Y llamo Si alguno Oye mi voz Y abre la puerta Aquí tenemos que parar Porque aquí ahora No es Dios Que está abriendo la puerta Aquí ahora Dios está pidiendo Que le abran la puerta Muchas veces Dios amados Nos habla Y vuelve Y nos habla Pero la dureza De nuestro corazón Es tan O tan elevada Que aun oyendo No oímos Y viendo No vemos Y puede ser Que hasta Entendamos Lo que se nos Está diciendo Pero resistimos La palabra Por la dureza De nuestro corazón El Señor Está diciendo A la iglesia Tú tienes que abrir Ahora te toca A ti abrir la puerta Y me hago una pregunta ¿Qué es más fácil Abrir la puerta O cerrar la puerta? Amados Las dos Pueden ser sencillas Si hay un corazón Humilde Pero las dos Pueden ser difíciles Si hay un corazón Altivo También Por eso el Señor En el último tiempo Nos ha hablado Tan duro Tan fuerte Tan confrontador Sobre el orgullo Sobre la soberbia Porque por causa De la soberbia De nuestro corazón Muchas veces No abrimos la puerta Aunque sabemos Que Dios Nos está hablando Dios Nos está hablando Y puede estar hablando De manera personal Particular En sueño En canciones En voces En palabra profética En la predicación Pero aun así Estamos resistiendo eso Porque todavía Nuestro nivel de soberbia Está muy elevado Y tiene Dios Que seguir machacándola Yo he escuchado Esta serie Con tanto detenimiento Que muchas veces No solamente Como le dijo La hermana Al pastor Si el pastor Supiera que está Hablando de mí Yo decía Póngame a mí En la lista También Porque está Hablando de mí Porque Amados El simple hecho De usted Pretender Creerse Ser humilde Ya usted Está reflejándose Soberbio Usted recuerda Que nuestro pastor Dijo una expresión Y fue Esa expresión La dijo Un pelotero dominicano Fue Que él dijo De lo único Que yo estoy orgulloso De mi humildad A veces Nos creemos Tan humilde Como que Eso no es tan difícil Para mí Amados Vamos a hacer Ciertas pruebas Al final Yo soy Como los mecánicos De carro viejo ¿Cuántos han ido A mecánicos De carro viejo? Aquí en América Eso no se usa De llevar Un carro viejo Al mecánico Pero en nuestros países Se usa mucho Llevar un carro viejo Al mecánico Entonces ¿Qué pasa Con el mecánico Del carro viejo? Que el mecánico Del carro viejo Dura tres horas Pullando el carro Por todos lados Y después Que lo pulle Dice Vamos a probarlo Ahora ¿Verdad que sí Mateo? Vamos a probarlo Ahora Yo estoy aquí Como un tipo De mecánico Del carro viejo No se sienta Que usted es El carro viejo Porque después De oír Un poquito Esta palabra Vamos a probarlo ¿Qué usted cree? Cuatro Dijeron Amén Gloria a Dios Fíjese que En Apocalipsis El Señor le dice A la iglesia Abre la puerta O sea Ahora Ahora no era Dios Que iba a abrir la puerta Ahora era la iglesia La que tenía que abrir la puerta Pero si volvemos A Mateo Mateo 6 6 otra vez Diga En Apocalipsis Era abrir Diga conmigo En Apocalipsis Era abrir la puerta Pero en Mateo 6 6 es cerrar la puerta ¿Cuál es más difícil De las dos? Abrir o cerrar Algunos dirán abrir Algunos dirán cerrar Y las dos pueden ser Relativamente fácil Si hay humildad Para entender Que hay puertas Abiertas Que hay que cerrar Y hay puertas Cerradas Que hay que abrir Pero Tenemos que tener corazón Para eso Corazón Para decirse A sí mismo Eso que Se está hablando Tiene que ver Conmigo Ejemplo Vamos a Mateo 6 Otra vez Dice Cuando tú ores Entra en tu aposento En otra palabra Tu lugar secreto Diga conmigo El lugar secreto Pero Cuando tú entras En el lugar secreto Lo primero Que tienes que hacer Es cerrar la puerta Y esto me llamó Mucho la atención A mí Cerrar la puerta Entonces el Señor Empezó a mostrarme ¿Por qué cerrar la puerta? Porque muchos oramos Con puertas abiertas Y las puertas No son estas puertas Físicas Visibles Son puertas Almáticas Y puertas Espirituales Que impiden Que la eficacia De nuestra comunión Con Dios Sea palpable Y visible Hay puertas Abiertas En nosotros Que a la hora De la comunión Impiden Que cuando yo Salga del secreto Sea manifiesto Lo que Jesús dijo Que iba a ser manifiesto ¿Qué dijo Jesús Que iba a ser manifiesto? Que todo lo que yo Pida al Padre en secreto El Padre me va a recompensar En En público Entonces ¿Por qué hay comportamientos? ¿Por qué hay actitudes? ¿Por qué hay acciones Que todavía no reflejan Una recompensa pública De parte de Dios? Hermanos de mi alma Una de las cosas Más hermosas Que puede tener un creyente No es que ande Con una Biblia Debajo del brazo Aunque es bonito Que ande con su Biblia Debajo del brazo Pero hay gente Que usa la Biblia Como si fuera un desodorante Debajo del brazo Y se acabó La Biblia no es Para tenerla ahí La Biblia es para tenerla aquí Y no es solamente Tener el libro Es como dijo David En mi corazón He guardado tus dichos Para no pecar Contra ti Entonces Si lo he guardado En mi corazón Tiene una motivación ¿Cuál es? No pecar Contra Él ¿Y qué es literalmente Lo que se opone A que mi vida Pueda aplicar La palabra que escucho? Bueno Vamos a buscar Algunas razones ¿Cuántos recuerdan El mensaje Que nuestro pastor Nos predicó Sobre las siete Zambullidas De Naamán? ¿Cuántos lo recuerdan? En ese mensaje Todas las zambullidas Tenían una relación Con un espíritu Que predominaba En Naamán ¿Cuál era el espíritu Que predominaba En Naamán? El orgullo Pues ¿Cree usted Que nosotros Estamos lejos de ahí? No Estamos cerquitita De ahí Quizás no nos llamamos Naamán Pero el espíritu De Naamán También opera En nosotros De una manera Muy sutil Amados Cuando Pensamos En el orgullo Patrio En el orgullo Deportivo En el orgullo Político El orgullo Más feo De todos los orgullos Aunque el orgullo Es feo como quiera Es el orgullo Religioso Cuando una gente Se cree algo Espiritualmente Que no es Y actúa Contrario A como debiera actuar En vez de honrar A vergüenza Y literalmente Es algo contrario A la naturaleza De Dios Y la naturaleza Del espíritu De Dios En nosotros Veamos la Biblia Vamos a ver Un ejemplo simple Que puede ser Que ya lo hayamos Leído tanto Que ni caso Le hagamos Porque eso Como que no Aplica Para mi Ven al libro De Lucas Capítulo 8 Versículos 9 Al 14 Oiga lo que dice La palabra Diga conmigo Cerrar la puerta ¿Sabe usted Que venden Unas piecitas Que se les pone A la puerta Por debajo Que impiden Muchas veces Que la puerta Se cierre ¿Cuántos saben Que venden Una piecita Que es de goma Que tiene como Cuatro Tres pulgadas De largo Así cuatro pulgadas Que se les pone A la puerta Que impide Que la puerta Se cierre Que hasta que Tú no quites Eso La puerta No se cierre Eso como que Frena Que la puerta Se cierre Y no estamos Hablando de nada Del otro mundo Puede ser algo Simple Pequeño Que hasta cierto Punto es significante Pero está impidiendo Que la puerta Se cierre Y hasta que la puerta No se cierre La eficacia De la intimidad No se da Porque te va A estorbar Hay cosas Que estorban Nuestra comunión Y el soberbio La soberbia Estorba Nuestra comunión Con Dios Se lo voy a repetir La soberbia Estorba Nuestra comunión Con Dios ¿Y cómo se refleja Eso? Bueno Vamos a ver La Biblia Llegó a Lucas Capítulo 18 Del 9 al 14 Yo dije 18 18 Ah Es 18 No vamos a discutir Por un número Sí Amado Miren Le voy a compartir Algo sencillo Antes de leerle Esta palabra Muchas veces Es mejor Tener paz Que tener razón A veces Por tener razón Perdemos la paz Amado Por realidades Por tonterías Hace unos meses Bueno Diciembre Me llama Una madre Espíritu Una madre En el contexto De que es una De las pioneras Del evangelio En mi ciudad Una pastora De muchos años Ya retirada Enferma De una rodilla Ya no está Ministrando Y me llama En diciembre Y empieza a decirme Como decimos allá A rellenarme Como una longaniza ¿Cuántos saben Lo que una longaniza? Empieza a decirme De todo Y yo la dejo Y me llama A la radio Y empieza A decirme Porque usted Se ha olvidado De mí Porque usted Antes me buscaba Porque usted Antes se preocupaba Por mí Porque usted Y me está diciendo Yo Siga 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 Es más Le dije Y no se preocupe Que cuando usted termine Le voy a decir algo Y me dijo En dominicana Decimos Hasta barriga verde Hasta del mal Que iba a morir No Ella es cristiana Ella no me deseó Ningún mal Pero me Me confrontó Por todos lados Y sabe Cómo terminó La conversación Cuando ella terminó Y le dije Hermana Usted tiene razón Y voy mañana Para su casa Para que me dé Dos palos ¿Cuántos saben Cuidado Los puertorriqueños Porque si entienden Palos No palos No Aclaro bien Tú sabes No se acose Y me Y me Y me fue tan fácil Como apartar mi agenda E ir a su casa Y sentarme con ella Y verle el rostro Y hablar con ella Y escuchar Sus quejas de mí Escuchar Sus Sus lamentos de mí Escuchar todo de mí Y yo decirle Madre Usted tiene razón Que he sido un mal hijo Me he portado muy mal Con usted Perdóneme Hermanos Cuando salí de ellos Salí como si me hubiesen Sacado de un camión De abajo De un camión Porque Podría Podría yo justificar Que tengo ocupaciones Sí ¿Puedo yo justificar Que tengo cosas Que atender Sí Puedo justificar Por lo cual No la llamo No la busco No voy a su casa Sí Muchas justificaciones Tengo Pero justificándome Yo no gano nada Nosotros perdemos tiempo Justificándonos Con cosas Que no edifican Amado Admita Que usted se equivocó Le comparto Algo muy personal No se lo comparto Miren De la única forma Que usted sale De un error Es si alguien Se lo dice Si nunca te lo dicen Tú nunca sales Del error Cuando alguien Te diga Un error Que estás cometiendo Revísate La luz Del bien Y di Bienaventurado Soy yo Que alguien Mira mi error Y me lo corrige Porque la corrección Es una manifestación De amor Muy elevada Que no todo el mundo Sabe recibir Voy a repetir La corrección Es una manifestación De amor Muy elevada Que no todo el mundo Sabe recibir La gente Recibe La adulación Fácil La gente Recibe El piropo Como decimos Nosotros En dominicana O hispanamente Hablando Fácil El halago Fácil Pero cuando te dicen La crítica ¿Cómo la recibes? Una de las Características Que un líder Escuchen los líderes Debe saber manejar Es la crítica Cuando te critican ¿Quién me critica? Eso es muy importante Para mí Y segundo ¿Qué está diciendo? Porque si lo que está Diciendo es verdad Me está haciendo un favor Porque voy a corregir Mi error Pero nosotros Tenemos un conflicto Con esto ¿Cuál es el conflicto? No nos gusta Que nos corrijan Uno Y dos Cuando nos corrigen Nos enojamos En vez de decirle Pastor O hermano Gracias por Gracias por la corrección Yo no me había dado cuenta Y le digo esto Con libertad Un amigo mío Puerto riqueño Que vive aquí En Brooklyn Pastor Pastor De muchos años Está rodeado De dominicanos Los dominicanos Tenemos dialécticas Muy únicas ¿Quién sabe Que el dominicano Tiene una dialéctica Muy única? Sí Es una dialéctica Exclusiva Como dice la pastora Mille El dominicano Es una raza especial ¿Y qué pasa? Él y yo Estamos hablando Y cuando él Está hablando Él me usa Una frase Dominicana Y yo le dejé Tranquilito Y le dije Brother ¿Tú sabes Lo que tú estás diciendo? Dice ¿Cómo así? ¿No? ¿La frase que tú dijiste Ahora mismo? Dice No Digo ¿Pero tú sabes Lo que eso significa? Dice Bueno Yo digo que todos los demás No lo dicen Y yo lo digo Digo ¿Pero tú sabías Que esa palabra Es una palabra Muy denigrante Y fea? Dice ¿Cómo hacer? Digo yo Así como lo oyes Y vuelve entonces Se me usa Otra palabra Van dos ya En una misma conversación Y lo dejé Terminar Le dije Brother ¿Te puedo decir algo? Ya van dos palabras Que dices Que son Feas Y denigrantes Las dos Dice ¿Pero cómo va a ser? ¿Porque yo Con los hermanos La dicen? Digo Sí Eso no importa Que lo digan los hermanos Pero recuerda Quien tú eres Tú eres un ministro De Dios Dice ¿Y qué significa? Le expliqué la primera La primera La primera significa Esto, esto y esto ¿Cómo va a ser? Sí Y la segunda Significa Esto, esto y esto ¿Cómo va a ser? Digo Sí Dice Yo tengo que santificar A los hermanos Entonces Lo que pasa hermanos Que no siempre Estamos aptos Para que alguien Nos diga Esa palabra No se ve bien En tu boca Tú eres un ministro De la evangelia Tú eres un siervo De Dios Esa palabra En tu boca No puede No puede tener Vigencia Que la diga Quien la diga No importa Si él la dice La está haciendo mal También Pero en ti no Porque sobre ti Pesa un manto Que tú tienes que honrar Y tienes que cuidar A tus palabras ¿Alguien está acá? Como un mecánico De carro viejo ¿Cómo reacciona usted Cuando lo corrigen? ¿Qué hace usted Cuando lo corrigen? ¿Qué usted hace Cuando lo corrigen? Yo fui maestro José Pastor José Romano Joseph Es maestro también Y a uno le toca corregir Y cuando uno Tiene que corregir No siempre el corregido Se siente bien Porque él cree Que lo ha hecho bien Pero el deber Del corrector Es decir Lo que está mal Para que salga Del error Porque si no le dice Lo que está mal Va a seguir siempre En el error Nosotros Tenemos que ser Muy humildes Para decir Aquí Yo necesito ayuda En esta área Yo necesito ayuda Porque Dios Me ha estado hablando De eso Y si Dios Me ha estado hablando De eso Porque Dios Me quiere sacar De ahí Y me ha estado insistiendo Hace tiempo En este tema Dios me ha estado insistiendo En esta parte Para que salga Del error Del error Hermano Tropezar No es malo Es humano Tropezar Lo malo es enamorarse De la piedra Enamorarse de la piedra Justificar el error O buscar Por qué Y a quién Le he hecho La culpa De este error De esta actitud Vamos a ver Que dice La palabra De Dios Voy a tocar Dos puntos Nada más Voy a apretar Dos tuercas Y después Vamos a hacer La prueba Llegó la primera Lucas Capítulo 18 Dice A unos Que confiaban En sí mismos Como justos Mire como empieza El Señor Jesús Hablando de este Personaje A unos Que confiaban En sí mismos Como justos O sea Ellos confiaban En su propia justicia Quien confía En su propia justicia Descalifica La justicia De Dios No necesita Jesús Como justificador Entonces Ya está mal Y menospreciaban A los otros Ay papá Menospreciaban A los otros Wait a minute ¿Qué significa eso De menospreciar A los otros? La palabra Menos Ya usted sabe Lo que es Menos Reducir Presio Le quitan El precio Le bajan El precio A los demás Eso es Menospreciar Y nosotros Indistintamente Indistintamente De que tengamos Honra Delegación Unción Ministerio Dones Revelaciones Gracia No tenemos Tal delegación Para menospreciar A nadie Porque lo vil Y lo menospreciado Del mundo Fue lo que Jesús Vino a buscar Dentro de eso Estamos tú y yo Entonces Si él Amó A los vil Menospreciados ¿Por qué Yo menosprecio A mi hermano? ¿Por qué No me cae Bien? Ah Pero entonces Yo estoy aquí Para que la gente Me caiga bien Amados Yo estoy aquí Para amar A mis hermanos Y en esto Conocerá el mundo De que soy Discípulo Esto no es fácil Es muy lindo Decirlo En esto Conocerá el mundo Que son Mis discípulos Cuando os Améis Los unos A los otros Como yo Les he amado Como yo Los he sobrellevado Como yo Los he soportado Como yo Les he tolerado Y les he guardado Sus debilidades Porque los amo Amados Si nos hicieran Una métrica Del amor ¿Cuánto amor Puedo yo tener Por un hermano Para tolerar Que el hermano En cierto modo En su inmadurez En su inocencia En su desconocimiento Hasta cierto punto Me falte Y yo pueda Cubrir a mi hermano En amor Si nos hicieran El análisis ¿Usted cree Que nos falta aceite ¿Verdad? Nos falta aceite Necesitamos Un cuarto O dos cuartos Algunos Se le fundió El motor No tienen aceite Dijo también Esta parábola Diez Versículo diez Dos hombres Subieron al templo ¿A qué? Esto a mí me choca Subieron a orar Orar Es algo demasiado Santo Y demasiado elevado Demasiado sublime Porque yo voy a hablar Con el Dios De mi salvación Con el Rey Y de gloria Con el alto Y sublime Con el altísimo Con el hacedor De maravillas Con mi Señor Mi Salvador Aquí yo le debo Rendir todo honor Y toda gloria Voy a orar Y dice Uno era fariseo Y otro publicano Dos puntos Dos por los opuestos El fariseo Puesto en pie Oraba consigo mismo De esta manera Consigo mismo En otras palabras Él oraba para él Y decía Dios Dios Te doy gracias Porque no soy Como los otros hombres Empezó mal La oración ¿Verdad? No soy como Los otros hombres Y empieza Insultando A los demás Ladrones Injustos Adúlteros Y mencionó Varias Calificativos Pecaminosos Y para tomar Un ejemplo tangible Miró al publicano Ni aun como Este publicano Y miró Al pobre publicano Entonces ahora Saca su 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 background Y dice Ayuno Dos veces A la semana Doy diezmos De todo Lo que me gano Madre mía Cuanta soberbia En una sola persona Más el publicano Estando de lejos No quería ni aun Alzar los ojos Al cielo Sino que se Golpeaba en el pecho Diciendo Dios Sé propicio A mi Pecador Un contraste Los dos Estaban haciendo ¿Qué? Orando Uno en un Espíritu Muy desconectado De la verdad Porque había Una puerta Abierta Que tenía Que cerrar ¿Cuál Puerta Es esa? Esa puerta Se puede llamar Orgullo Autosuficiencia Altivez Altivez Arrogancia Petulancia Soberbia Acercarse a Dios En ese espíritu Amado Ese ni 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 Yo no sé Si podrá decir Que se acerca Porque si hay un versículo Que debiéramos nosotros Tenerle como temor Es que Dios Mira de lejos Al altivo En otras palabras El altivo No se puede acercar Dios Mismo Lo anula Por eso El sacrificio Agradables A Dios Son Corazón Contricto Y humillado Amados Llegar Ante su presencia Humillados Reconociendo Quienes somos Y quien es Él Él es el Santo de Dios El único Rey de gloria El que vive Para siempre Yo solamente Soy Por la gracia De Jesús Lo que soy Por Jesús Puedo acercarme A Él Padre Mírame Jesús La autosuficiencia Genera un estado De soberbia También Tan así Que puede ser Que nosotros Cuando vayamos A la oración Vayamos con tanta Capacidad pensante De que yo puedo orar Porque yo puedo orar Amado Si puedo orar Es porque Dios Pone en mí Las palabras Si puedo Predicar Es porque Dios Pone en mí Las palabras Si puedo Es porque Dios Da la gracia Para hacerlo Si puedo cantar Es porque Dios Da los tonos Y la gracia Todo es de Él Y para Él De que me glorio Si lo que tengo Lo recibí de Él Entonces Donde está Mi espíritu humilde Para reconocer Que yo solamente Soy Lo que nuestro pastor Ha predicado en estos días Solamente soy Un hombre deudor Tan grande Es la deuda Que no me puedo Gloriar de nada Ustedes han oído Una expresión Dominicana Quizás es hispana Yo no la he oído En otros países Que dice Que el que se viste Con lo ajeno En la calle Lo desvisten ¿Cuánto me he oído Esa expresión? Eso es muy dominicano En otras palabras El que se cree Algo que no es Le hacen pasar Tremenda vergüenza Y muchas veces En nosotros Nos pasa Y nos pasa Muy sutilmente Por la cabeza Como Wow Me acuerdo Un hermano Que fuimos A una casa A visitar Una vez En Santo Domingo Una casa De cierto nivel Económico La familia Y la casa Tenía muchas comodidades Una de ellas Era que la puerta La puerta Del fence Del frente Abría automática Tenía un sensor Cuando usted paraba La puerta Se abría Y la mano Como que se impresionó Y se paró Y la puerta Y dice Pastor Venga acá Se abrió Mire que unción Tengo yo Pastor Mire que unción Tengo yo Pastor Él creía Que era Amados O acaso No nos pasa Como el asnito Aquel Al burrito Aquel Que cargó A Jesús Aquel burrito Que fue desatado Para cumplir Un propósito Profético De cargar En sus hombros En sus lomos Al Mesías Y llevarlo A Jerusalén En aquella entrada Triunfal Y la fábula Dice que el burrito Que el burrito Iba tan gozoso Y tan contento Que cuando salió De la escena Donde ponían Los mantos Las palmas Los olivos Corrió Triunfante Ante otro burrito Y le dijo En buen dominicano Coloquial De barrio Loco Viste lo que me pasó Te diste cuenta Yo soy un duro Los mantos Me lo ponían A mí Los pinos Me lo ponían A mí Los olivos Me lo ponían A mí Era un burro Y se creía Un caballo Y le dice El otro burro Burro No se aburro Que las palmas Ni los olivos Eran para ti Sino para que Iba encima de ti Como que eso No se parece a nosotros ¿Verdad que no? A nosotros No nos pasa eso Pero ahora Vamos a ver Otro elementito Y aquí vamos a parar Porque tenemos que ser Prudentes en el tiempo Pero vamos a hacer Una prueba Usted sabe que Los mecánicos De carro viejo Hacen prueba ¿Cuántos saben Que hacen prueba? Si Tenemos que saber Si las piezas Se apretaron bien Si no prende el carro Entonces hay que Desarmaremos Toda otra vez Y a ver Donde que está El bendito fallo Venga conmigo A la Biblia Tocamos Un puntito Una puertita Que puede ser Difícil de cerrar Es el orgullo Pero hay que cerrar El orgullo Hay que cerrar Esa puerta En el nombre De Jesús Hay que cerrar Toda autosuficiencia Toda petulancia Toda arrogancia Toda altivez Toda soberbia Hay que cerrarla En el nombre De Jesús Porque Dios Porque Dios Da gracia Al humilde Pero resiste Al soberbio Amén Mis amados Pero hay otro puntito Vamos a la Biblia Mateo 5 Recuerda que del 5 al 7 Hay tanto contenido Versículo 21 al 26 Dice Mateo 5 21 al 26 Dice Oísteis que fue dicho A los antiguos No matarás Y cualquiera que matare Será culpable de juicio 22 Pero yo os digo Que cualquiera que se enoje Contra su hermano Ay papa Yo es que iba a hacerte Una pregunta ¿Alguna vez Tú te has enojado Con algún hermano? Pues claro Yo no me he enojado Pastor Yo he querido agarrarlo Pero Dios Me ha librado Si Dios te ha librado De hacer el hecho Pero en tu corazón Ya tú lo Lo Siete veces ya ¿Y por qué se ríen? Y cualquiera que diga A su hermano Necio A su hermano Será culpable Ante el concilio Y cualquiera que le diga Fatuo Quedará expuesto Al infierno de fuego Por lo tanto Aquí está el asunto Si traes tu ofrenda Al altar Y allí te acuerdas Que tu hermano Tiene algo contra ti Deja allí tu ofrenda Delante del altar Y anda Y reconcíliate Primero con tu hermano Entonces ven Presenta tu ofrenda Y ponte de acuerdo Con tu adversario Pronto Entre tanto Que estás Con él En el camino No sea que el adversario Te entregue Al juez Y el juez Al algo así Y se has echado ¿Dónde? En la cárcel Hermanos ¿Cuántas veces Hemos tenido Otros disgustos Desacuerdos Palabras Actitudes Roces Interpersonales Con hermanos De la congregación Y no cerramos A tiempo Esa pequeña grieta A mí me ministro Mucho esa palabra Años de cerrar Las grietas ¿Sabía usted Que hay relaciones Que se han agrietado Y todo empezó Con una Ofensa Y no pude manejar La ofensa Y me creó Una grieta Y por no tener La capacidad O la madurez O la humildad No me acerque A tiempo Y ahora la grieta Se ha puesto Más amplio El asunto Y ahora se ha creado Un abismo Entre mi hermano Y mi hermana Conmigo De manera tal Que aunque nos congregamos En el mismo templo Y vamos A la misma iglesia Y servimos Al mismo Señor Tenemos como Ocho meses Que no nos hablamos Claro que eso No pasa aquí Y volvemos Otra vez Al espíritu de Namán ¿Por qué ¿Por qué usted Cree que eso Pasa? Soberbia Hermano Orgullo Otra vez Amado Tener la capacidad De decir Hermano Hermana Perdóname De verdad Que me di cuenta Que te falté Con mis palabras De verdad Que me di cuenta Que con mis acciones Te estaba ofendiendo Y yo quiero Pedirte perdón Hermano Miren Aunque muchos De ustedes Me están mirando Con mascarillas Y caras Tranquila Muchos de ustedes Adentro Están así ¿Usted sabe Tengo una grieta Con mi hermano Y con mi hermana Y que por mi soberbia No se ha podido Cerrar la bendita grieta En dos personas Eso lo aprendí yo De mi pastor Directamente Cuando dos personas Estén en conflicto El más maduro Debe reaccionar Entonces Cuestiona la madurez De un creyente Que siendo Más maduro O llamado a ser Más maduro No acciona Para sanar La situación ¿Y sabe que? Esto abre otro tema Más complicado Todavía Por eso Hay muchos creyentes Enfermos En la iglesia ¿Usted quiere Que se lo demuestre Por la Biblia? Nadie Nadie quiere Que cosa Uno quisiera Como decirle Si pastor De enséñenos Donde usted Vio eso Se lo voy a enseñar Fácilmente Venga conmigo Al libro de Santiago Es simple Tan simple Que le pasamos Por encima Y no le hacemos Ni caso Porque Total Solamente Un solo Versículo En Santiago 5 16 Llegó Confesaos Vuestras Ofensas Unos A otros Y orad Unos Por otros ¿Para qué? Para que seáis ¿Qué? Sanados ¿Qué es lo contrario De sano? Hay mucha gente Enferma En las iglesias Y la enfermedad No es física La enfermedad Es almática Y a veces Es espiritual Porque cuando Llega A un nivel De constituirse Un hábito Se vuelve Una fortaleza Y cuando Se vuelve Una fortaleza Entonces Ya hay que Meterle Cambio pesado A eso O sea Ayuno Y oración Y hasta Liberación También Porque los espíritus Toman territorio Porque tú Le abriste Una grieta ¿Y cómo Sano este Conflicto Pastor? ¿Sabe cuál Es la segunda Puerta Que yo te diría A ti Que tú Debes cerrar La falta De perdón ¿Algún hermano Te ha ofendido? Hermano Ten la valentía De decirle Hermana Yo me he sentido Muy mal Contigo Yo no te lo Quería decir Pero tengo que Decirte Porque tengo que Sanar mi corazón Yo me sentía Muy mal Contigo Porque yo Vaya que tú Me mirabas Raro Hasta que Me di cuenta Que no Que tú eres Tímida O tú eres Así Y realmente Yo soy feo Y por eso Tú me mirabas Así Pero quiero Pedirte perdón Porque hubo Un momento En que yo Pensé Mal de ti Y dije Esta se le ve Que es Racista No quiere Saber De negros Y emití Un juicio En contra Tuya Sin nunca Haberte Tratado Nunca Haberte Saludado Perdóname Hermana Hermanos Perdónenme Ustedes A mí Pero no Entiendo Por qué Se le hace Tan difícil A la gente Pedir perdón Te lo pongo De esta manera Para que me Entiendas Y se te vuelva Fácil Este asunto Si tú tienes La capacidad De pedirle perdón Al santo 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 ¿Cómo tú No vas a tener La capacidad De pedirle perdón A uno que es pecador Igual que tú? Mi pastor Dice El saber Que me va a juzgar El santo 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 Me mete temor Porque yo sé Que él es el santo De los santos Porque me juzga Otro pecador Igual que yo Eso no me asusta Porque es igual que yo Otro pecador Acercame al hermano Y decirle Hermano Perdóname Sin darme cuenta Te ofendí Sin darme cuenta Te dije Una palabra inadecuada Sin darme cuenta Te fallé Hermanos ¿Cómo se forman Actitudes Comportamientos En personas Que aún en las iglesias Están sentadas En los bancos Alaban Predican Evangelizan Hasta interceden ¿Cómo se forman Comportamientos? Se forman Porque no se paran Y sanan a tiempo El problema No se ponga El sol Sobre vuestro enojo Si esta noche Usted tiene que escribir Un whatsapp Y tiene que escribir Una nota O mandar una nota De voz Si no tiene la valentía De llamar Amado Pero haga algo Que manifieste Que usted Quiere cerrar Esa puerta Porque eso está Entorpeciendo Su vida del secreto Esto me está Entorpeciendo Esto es una espina En el zapato Que está impidiendo Que fluya A otro nivel Ah Eso no es nada Amado Santiago dice Que confesemos Nuestras ofensas Unos a otros Para que seamos ¿Qué? O sea En otras palabras Hasta que yo no confieso Yo sigo ¿Cómo? Enfermo Y hay gente Mucha gente Enferma Bueno Hay mucha gente Enferma Porque la enfermedad Con la ofensa No termina ahí La ofensa Es la primera etapa Después de la ofensa Viene el resentimiento Después del resentimiento Viene la raíz de amargura Después de la raíz de amargura Viene el odio Y después del odio Viene la muerte Y hay personas Con resentimiento Y hay personas Con raíces de amargura Y hay personas Que hasta odian En medio del campamento ¿Cómo puede ser? Pero todo empezó ¿Con qué? Con una ofensa Si usted viene Al altar Y se acuerda En el altar De que usted Tiene una situacióncita Con alguien Que arreglar Trate de arreglar La tiempo Hermano Usted no pierde Absolutamente Nada Pidiendo perdón Usted va a ganar Mucho Cuando usted Se atreva A decirle al hermano A la hermana Mira yo sinceramente No me había dado cuenta Que esto Me estaba estorbando A mi Amado El que guarda Un resentimiento Es como Es como El que se bebe Un veneno Queriendo que se muere El otro Pero aquí Entra Mr. Orgullo Otra vez Y el Mr. Orgullo Entra y te dice No Que me pida Ella perdón A mi Porque fue Ella La que me falló Y ella La que tiene Que venir Y humillarse Hermano no Tu madurez Se va a revelar Ahí En la prueba De madurez Ahí se va a revelar Ay hermana Perdóname Yo te he descuidado Tantas cosas He pasado En estos días Y se me ha pasado Llamarte Y se me ha pasado Escribirte Perdóname No me juzga mal Es que he tenido Tantas cosas Pero perdóname Por favor Tan difícil Es decir Vamos a practicar Diga conmigo Perdóname Por favor Perdóname Por favor Es más Mira a un hermano Y diga Hermano Perdóname Por favor Perdóname 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 Esa es la segunda La falta de perdón Impide que la puerta Se cierre Y si la puerta No se cierra La intimidad No es eficaz Voy a repetir La falta de perdón Impide que la puerta Se cierre Y si la puerta No se cierra La intimidad No es eficaz Entonces Hay que cerrar Esa puerta ¿Cuántos pueden decir Pastor Es verdad Yo no había pensado Yo no había pensado En eso Cuando Yo no sé Cuántos aquí Nacieron en el evangelio Yo no tuve la dicha De nacer en el evangelio Yo me convertí a los 22 años Aunque tengo 35 En el evangelio Pero cuando yo iba a la iglesia ¿Cuántos oyeron en esa canción? No del avión Ni de oído Eso cantaba la viejita Pero tenía una razón Dicía Para cuando Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentres preparados Entonces Amar de corazón No de labios Ni de oído Para cuando Cristo venga Nos encuentre ¿Cómo? Preparados O sea Que el perdón El amor Prepara el terreno Para que la bendición Fluya Amén Mis amados Vamos a hablar un poquito Todos estos días Si Dios lo permite Sobre El secreto Que hay en el secreto Hoy Si podemos cerrar Por lo menos Un Por lo menos Cerrar una de las dos Y si las cerramos Las dos Gloria a Dios Porque Vamos a dejar a un lado Como decía el pastor Vamos a zambullir Ese hombre viejo Orgulloso Soberbio Altivo Petulante Arrogante Soberbio Y que se levante El hombro humilde Que pueda decir Hermano Hombre de carne Y sangre Soy débil Por demás No me pierdo Ni me rebajo Si te pido Perdón Porque te he fallado Cuando yo estudié Locución El maestro decía Todo el que tiene boca Se equivoca Y el lo decía Como para consolar A los estudiantes Porque a veces Uno decía una cosa Por otra A veces accionamos Mal ¿Y quién no lo ha hecho? Bueno Si aquí Estamos en cuerpos Glorificados Bueno Pues es posible Que ya Algunos ya no lo hagan Perdonen Los ángeles Que estén aquí Presentes Pero los que estamos En cuerpos todavía De carne y hueso Sangre y carne Bueno Nos equivocamos Tenemos acciones Incorrectas Palabras Incorrectas Respuestas Incorrectas Actitudes Incorrectas Sin darnos cuenta Interrelacionamos Con personas Que no nos han hecho Nada Y los maltratamos Sin darnos cuenta Estamos tomando Actitudes Yo sé que Nueva York Te vende el estrés Gratis Te lo da gratis El estrés La gente vive Estresada en Nueva York Es verdad Pero que nuestro estrés No sea mayor Que nuestro amor Que nuestro amor Sea mayor Que nuestro estrés Y si hay estrés En nosotros Tenemos a donde ir Y dejárselo A los pies Del Maestro Allá Señor Vamos a hablar Del estrés Aquí también Usted se atreve A ponerse de pie En esta noche En el nombre de Jesús Y yo le quiero pedir Con todo el corazón Con toda mi alma Con todo mi ser Que si usted Esta noche Pudiera pensar Que usted debe Cerrar la puerta Y cuando estudiemos Bien Vamos a encontrar Que hay como Diez puertas más Por ahí Hablamos de dos Pero las dos Se resumen en una La puerta De la soberbia Que cerrarla Hermano Hay que buscar Ese hermano Que yo dejé atrás Por causa De mi descuido Hay que llamar A esa hermana Que yo la ofendí Hay que llamar A ese hermano Que era mi hermano Full Y ahora Y ahora ni lo veo Pero el hermano Está ahí No se ha muerto No se ha ido Al cielo todavía Bueno Pero por qué No lo llama No es que tú sabes Que la gente Aquí en Nueva York Eso es una excusa Que yo le he visto Muchas veces repetir La gente aquí En Nueva York La gente aquí En Nueva York Tienen el Dios De Israel Y yo también Y el Dios De Israel Es nuestro Dios El Mesías De Israel Es nuestro Mesías Aunque ellos no lo ven Nosotros si lo vimos ya Y ese Mesías Nos ha enviado A nosotros A llevar un mensaje Al mundo Que el mundo No lo puede entender Porque tú no lo ven Ni lo entiendes Pero la iglesia Si lo ve Y lo entiende ¿Cómo vamos A aplicar esto? Bueno Vamos a hacer La prueba Del carro viejo ¿Por casualidad Le llega a la mente A usted una persona O alguien Con el cual Usted haya tenido Alguna diferencia? No No le llega No le llega A una persona Que usted haya tenido Alguna diferencia Como de trato De acción Como un distanciamiento Como una frialdad ¿No le llega? Estamos haciendo La prueba Del carro viejo ¿Le llega? ¿Cómo vamos A hacer la prueba Del carro viejo? Mire, simple Aquí hay muchas facilidades Hay teléfonos Hay llamadas Hay hasta correo electrónico Aquí difícilmente Se pueden hacer Visitas igual Pero hágalo Atrévase Fulano Apareció Resucitó Lázaro No Lázaro Siempre ha estado Vivo Lo que pasa Es que a Lázaro Le han dado Otra dimensión De entendimiento Y ahora Lázaro Entiende Que tiene una responsabilidad Por velar La mayordomía De la amistad ¿Sabe usted Que hay que administrar Los amigos también? Que hay que administrar La hermandad Que hay que administrar El liderazgo Administrar Que tenemos pastores Cuidarlos Amarlos Si alguna vez Usted se ha sentido Como que Como que el pastor No amado Recuerdes El pastor Es un hombre Que está en una dimensión De demanda espiritual Tan elevada Que yo puede ser Que no le pueda saludar Pero puedo decirle Al pastor Con mis oraciones Pastor te amo Te bendigo Estoy contigo Te levanto los brazos No te puedo Pero cuando pueda saludarte Te voy a saludar pastor Y te voy a decir Que estoy tan contento De que Dios me haya puesto En tus manos Para alimentar mi alma Pero entre nosotros Debe haber sanidad También Yo no sé por qué El Señor quiere Que digamos esto Tiene que haber sanidad En nosotros Si alguien aquí Se siente Que necesita sanidad Me puede levantar Su mano Ah por aquí Necesitamos sanidad Todito Bajen la mano Entonces la prueba Del carro viejo Es esta Como ya usted Entendió Que se le puso Una pieza nueva Y el carro nuevo Tiene que correr Hágase la prueba Usted mismo Si está aquí Esa persona Si tiene su número Búsquelo hermano Y antes de que pasen 24 horas Dígale hermano Yo quiero solamente Que tú sepas Que yo sigo siendo Tu hermano Que el tiempo ha pasado Pero yo sigo siendo Tu hermano Vamos a ser sanados Cierra tus ojos Levanta tus manos Padre en el nombre De Jesús Gracias por tantas bondades Por tantos favores Señor mi Dios Para nosotros La puerta Tiene tantos significados Pero que difícil Es cerrar la puerta Cuando nos toca Señor Cuando nos confronta Señor Venimos ante ti esta noche No para escudarnos Ni excusarnos Queremos empezar A cerrar puertas Que están abiertas En nosotros Puertas que están abiertas En nuestras almas Puertas que están abiertas En nuestro subconsciente Señor Y no nos hemos dado cuenta Que viniendo delante De ti en el secreto La puerta sigue abierta Y cuanto entorpece Nuestra relación contigo Señor en esta noche En el nombre de Jesús Por el poder de tu palabra Dios mío Corta de nosotros Desarraiga de nosotros Anula de nosotros Echa fuera de nosotros Todo espíritu contrario En el nombre de Jesús Y por la autoridad De tu palabra Danos Señor El hacer El cerrar la puerta El accionar Señor Entramos en la prueba En la práctica Señor en la aplicación De entender Que es necesario Cerrar puertas Que nos laceran En la relación contigo Puertas que son bloqueos Señor Impedimentos Que es necesario Sanar grietas Dios Tú nos dijiste Que este año Era el año De sanar grietas De cerrar grietas Señor Danos el hacer Para cerrar las grietas En los matrimonios Con los hijos En la comunidad En el edificio En el trabajo En la misma iglesia Señor nuestro Dios Que podamos nosotros Empezar Esta misma noche Al salir de este lugar Reflexionar y decir Yo debo cerrar esta puerta Esta puerta no puede Seguir abierta en mi vida Porque me está bloqueando Mi relación íntima Profunda Con Dios Señor en el nombre De Jesús Que no sea por Voluntad de carne O de sangre Sino por revelación Del Espíritu Santo Donde esta noche Señor Seamos impulsados Dinamitados A correr A la sanidad A correr A la confesión A correr A la reconciliación A sanar Señor En el nombre De Jesús Padre Por el poder De tu palabra Todo aquel Que nos ve Nos escucha Por los medios Masivos También pueda pensar Y reflexionar En lo mismo Necesito cerrar Esta puerta Porque por años He caminado En la iglesia Y por años He querido estar En la comunión Con Dios Pero cada vez Que me arrodillo Viene este pensamiento Y me golpea ¿Cómo puedo llorar ¿Cómo puedo llorar Enojado Con mi hermano? ¿Cómo puedo Presentar mi ofrenda Que Jehová la pruebe Si estoy Enemistado Con mi hermano? Padre En el nombre De Jesús Tú eres el Dios sanador Padre En el nombre De Jesús Yo ruego Por sanidad En esta noche Sana corazones Señor Corazones De esposos Corazones De esposas Corazones De hijos Corazones De hermanos Dios En el nombre De Jesús Por el poder De tu palabra Llévate Toda altivez Que impida Que corramos A la reconciliación Señor Que se ha visto En nosotros Que nos aprovecho La palabra Que escuchamos Que no tengamos Nosotros Señor Padre Nada Que nos impida Ir Porque la soberbia Señor Ha sido zambullida Y se ahogue Señor El hombre soberbio En la sangre De Cristo Y el hombre humilde El hombre santo Creado según Dios En justicia Y santidad De la verdad Se levante Esta noche Y vaya con libertad A su hermano Y a su hermana Y le diga Hermano Hermana Perdóname Aquí está Tu hermano Aquí está Tu hermana Señor En el nombre De Jesús Que hoy Cerremos Esa puerta Que hoy Cerremos Esa puerta En el nombre De Jesús Trae sanidad Esta noche Trae sanidad Esta noche Trae sanidad Esta noche En el nombre En el nombre De Jesús De tal manera Dios mío Que sea notorio En nosotros Y para gloria De tu nombre Porque lo que queremos Padre El final de todo Es que tú seas Muy glorificado Muchas gracias Señor Nos has hablado Ayúdanos a poner Por obra Tu palabra En el nombre De Jesús Amén Este ha sido Su programa Voz de Restauración Si desea comunicarse Con nosotros Escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10473 O visita Nuestra página web www.elamanecer.org Nos despedimos Hasta la próxima Que Dios Te bendiga ¡Gracias!